Para este año se contará con un dispositivo de aproximadamente 1.500 hombres y mujeres del Ejército Nacional, los cuales mostrarán a su paso todas las capacidades con las que cuenta nuestro glorioso Ejército Nacional para garantizar la seguridad y la vida de todos los ciudadanos del Departamento de Santander y el cumplimiento de la misión. La Quinta Brigada hace una invitación muy especial a todos los santandereanos con orgullo, con patrotismo, ondeando el tricolor nacional y así acompañan a nuestros héroes multimisión y rindan un homenaje y reconocimiento a todos los colombianos.